¿Y por qué no de una vez, Javier, vamos a hacerlo pasar a producción para ir con David? Que le lea la cartillita legalmente. ¿Qué obligaciones tenemos como padres con hijos que ya tienen esta edad como Osvaldo? Adelante, Javier. Osvaldo es un problema desde casa de su papá, viene creando problemas. La relación en casa ya se volvió un estropicio total, porque se mete con la novia de mi hijo. No sé qué va a pasar, pero yo amo a mi mujer, amo a Carmen, pero no podemos tolerar esta situación. Yo no lo voy a tolerar. Bueno, pues a ver qué es lo que vamos a hacer aquí con tu hijo, que ya no es pareja de Juliana. Osvaldo, que no quiere hacer nada. ¿Y qué situación o qué solución le vamos a hacer aquí? Porque Carmen está desesperada, no sabe qué hacer con su hijo. Yo tengo que ir a un consejo y regreso contigo, David, para que nos digas, como padres, ¿a qué estamos obligados cuando nuestros hijos están en situaciones similares como la de Osvaldo? Que no quiere hacer nada, ahora trabaja en la barrotera, sí, pero ¿y para dónde va la vida? No muy caro, tampoco. Bueno, a ver, Javier, ¿qué solución le vamos a poner a esto? Bueno, hay varios escenarios. Yo no creo que estén dispuestos a disolver su matrimonio por una situación así o sí, ¿no? ¿Qué han platicado entre ustedes? Hemos platicado que el problema inicial fue la niña, ¿sabes? En un inicio nosotros encontramos que, bueno, él llegó hace seis meses, había reglas como mencionaste hace rato. ¿Normales? Acá hay valores, ¿sabes? Los valores son los que estamos encontrando diferentes. Las reglas, hay una curva de aprendizaje en toda casa que llegas. Entonces, yo amo a mi mujer, entonces, con mucha bondad, con mucha amistad, con mucha buena relación, aceptamos que regresara, que llegara, ¿sabes? En ese momento, todo empezó bien. O sea, tú no tenías ningún pero para que él regresara. No, 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 no. Porque él dice que sí. O sea, él dice, bueno, Osvaldo más me parece como que es un chavo demandante de atención. O sea, como que quiere a fuerza tener, como que acaparar la atención. ¿Quién no? ¿Sabes? No importa. Mira, sale uno a trabajar desde hace mucho tiempo. Llevo diez años de viudo, ¿sí? Hace cuatro años la conozco. Tengo la bendición de conocer un segundo amor de vida, ¿sí? Empezamos, llevamos dos años de casados, ¿sí? Y entonces, yo tengo un hijo, tengo dos más ya casados. Ah. ¿Sí? Entonces, entiendo lo que él pueda tener y mi error de no llevarlo a un terapeuta, de la falta de atención. No me diste cariño. La falta de cariño. Estuviste en la casa todo el tiempo. Está bien, ok, lo debería de atender. Pero salieron los tres adelante. Es un niño responsable, está en la universidad. No me deja mal la casa. Está bien atendido. Pero hay focos rojos, ¿eh? Hay focos rojos que hay que atender. Y yo creo que después de estos seis meses, lo más importante para mí fue la sorpresa que me dio. Porque yo me salvo, regreso, llega el fin de semana, convivimos. Pero seis meses después me comienzo a encontrar con este caos. Es un caos. Parece que está todo mal, ¿sí? No le quiero echar la culpa. Pues es que está todo mal. Está todo mal. Entonces, yo no le quiero echar la culpa a Osvaldo nada más, o a la niña nada más, o a la falta de autoestima de mi hijo, ¿sabes? Pues sí. Esa es tu culpa. Entonces, o puede ser mi culpa o no, pero el tema es aquí, ¿cómo resolverlo? ¿Qué es su culpa, Ricardo? Perdón. Mi falta de autoestima. Yo siempre le quise... No, es que a ver, Ricardo, por favor, no me decepciones. Hasta ahorita te has mostrado como un chavo inteligente, maduro, responsable, etcétera. ¿Y tú cómo? ¿Mi autoestima va a ser responsabilidad de otros? No, Ricardo. Es tu responsabilidad. Ahora, yo no he hablado de a propósito de un evento en la vida de Ricardo. Lo he hecho a propósito para no recordarlo, para no traerlo al... Pero lo voy a tener que hacer. Porque ese foco rojo del cual yo hablaba fue ya un intento de suicidio por parte de Ricardo. Ya lo intentó. Y ahora está hablando del tema recurrentemente. Por eso yo te pregunté, como que por qué, ¿qué va a valer la pena en la vida como para que tú te la quites? Dejes de respirar, dejes de estar aquí. Cuando tienes tantas cosas por vivir, por hacer, por ver tu proyecto de vida, me parece que solo es un chavo que tienes una edad preciosa. Como que, ¿por qué te vas a quitar la vida? ¿Cuál puede ser el motivo o la razón? Perdóname por una persona... No. Mira, Rocío. Es que siempre me he sentido solo. La orfandad evidentemente pega, sobre todo, a edad tan corta. Veo bien que Javier se da cuenta, sí, de su falta de cercanía emocional con su hijo, lo que sucede mucho entre varones. Tristemente, en esta sociedad machista, se le enseña a los hombres a no sentir, a no demostrar emociones. Y ellos, a su vez, le dicen a sus hijos, no sientas, porque no saben cómo manejar esta situación. No creo que sea falta de amor, sino no saber cómo expresar las emociones. Pero, evidentemente, tú cargas con la depresión de hace mucho tiempo. Y la depresión en los jóvenes es un tema muy grave, porque en muchas ocasiones termina en el suicidio. Y esto es algo que hay que atender. Hoy la psiquiatría ha cambiado completamente. No solamente es la prescripción de un antidepresivo, sino incluso se utilizan ahora nuevas técnicas alimenticias, de meditación, además de la psicoterapia, que es súper importante, porque tienes hambre de amor. De un amor que no sentiste de mamá, porque te dejó a los cuatro años, y un amor que tu papá no supo cómo compensar. Aunque lo tenía, esto es cierta. Y entonces depositas en Juliana esta idea de encontré por fin el amor, pero Juliana no sabe ni quererse a sí misma. No sabe qué es el amor, no entiende qué es el amor. Y tú tampoco, porque tú lo concibes en otra persona. Entonces, es muy importante el día de hoy que más que Juliana pienses en ti. ¿Cómo vas a salir de este agujero negro en el que está tu corazón? Porque el amor de tu vida, dijiste, Juliana es el amor de mi vida. ¿Sabes quién tiene que ser el amor de tu vida? Juliana, tú mismo. Tú tienes que aprender a amarte profundamente, porque además cuando tú te ames, no te van a volver a pasar este tipo de cosas. Porque tú vas a saber poner el límite, y te vas a dar con dignidad este amor propio, que nadie va a pasar por encima de ti. Nadie se va a atrever a hacerlo. Entonces, es súper importante que tú trabajes. Igual ellos, ¿eh? Porque ellos están jugando a transgredimos las reglas, no nos importa nada. Pero aunque Osvaldo se queja de que Ricardo todo el tiempo llora, no ha hecho otra cosa que reclamar su pasado y el abandono de su mamá. O sea, ambos están viviendo la misma situación, expresándolo de maneras diferentes, pero igualmente patológicas y destructivas. Y viviendo una violencia aquí... Terrible. Horrible. Constante. Creo que el riesgo, ya lo mencionaron, ¿no? Hay lesiones en algún momento, han ido a los golpes, han agredido verbalmente. Pero me hay otra cosa que me sorprende, y complementando un poco lo que dice Irene, por un lado vemos a Javier aceptando su responsabilidad respecto a Ricardo. Por otro lado vemos que Ricardo también tiene este modelo ejemplar del joven responsable, estudiando, buscando un motivo de vida y un motor, luchando incluso contra sus problemas emocionales, lo cual es muy admirable. Pero por otro lado vemos a un Osvaldo que no le interesa mucho el futuro, que no piensa mucho en lo que va a ser de él, que mucho menos piensa en lo que podría construir o no, en este caso con la tercera persona que vino a romper lo que tenía con Ricardo. Pero yo sí veo un responsable, y sí veo un responsable y no precisamente es Javier. Javier lo único que ha hecho y quizás no ha hecho también ha sido poner límites, pero también se ha puesto límites él para no afectar su matrimonio. Yo sí creo que en este caso usted, como madre de Osvaldo, debería de poner límites lo antes posible, porque no solamente está en riesgo su matrimonio, está en riesgo una persona que también tiene problemas psicológicos y que puede llegar a necesitar de un tratamiento, respetuosamente te lo digo, psiquiátrico. Entonces, no va a haber otra persona que le ponga límites a su hijo que usted. Claro que sí.